Hay cosas que hubiera preferido no saber y todo lo que sabes que no quiero comprender. Pero hoy al volverte a ver decidí empezar a quererte otra vez. Pero hoy decidí otra vez. ¿Qué será la muerte? Me preguntaste un día y no te supe contestar. Si la muerte es mirar y no verte, que la muerte es mirar y no verte. Podría confesarte cualquier cosa de mi vida. Fantasmas congelados que se fueron a otro lado. Y es que hoy al volverte a ver decidí empezar a quererte otra vez. Pero hoy decidí. Pero hoy decidí. Pero hoy decidí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!